Después de varias horas debatiendo el tema de seguridad en Barranca Bermeja, el comandante de policía del Pazdalena Medio, Farley Forero, se pronunció acerca de los grafitis y banderas alusivas al ELN colocado en diferentes puntos de Barranca Bermeja, principalmente en las comunas 1, 5 y 7 del Puerto Petrolero. Una vez recibimos información por parte de las redes cívicas, se dispuso el trabajo con el personal del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, se fue a los lugares, efectivamente se encontraron los grafitis, se retiró la bandera y realmente no hubo personas que nos indicaran el rumbo de los delincuentes, sin embargo estamos en ese trabajo en labores de campo y actividades de vigilancia con personal de inteligencia a fin de dar con el responsable de estos grafitis. Asimismo se refirió a las denuncias dadas a conocer por el personero municipal acerca de la vinculación y pactos con grupos delincuenciales en Barranca Bermeja. Estoy pendiente de que le haya aportado el señor personero estas informaciones a la fiscalía y desde luego le haré lo correspondiente solicitándole que me entregue o me informe en qué hechos, cuáles son los datos e informaciones que tiene para hacer las investigaciones penales y disciplinarias internas en la institución. Pues realmente solamente se tiene conocimiento de eso, yo no se me haya informado, por eso voy a pedir la información directamente a él y desde luego pues tendrá la fiscalía todo el apoyo por parte de la policía para dar con, de ser ciertas estas afirmaciones. Fueron varias las horas de debate entre la corporación edilicia donde además se hablaron de las estrategias de seguridad para la protección de los ciudadanos en la ciudad. Gracias.